Esto que te voy a explicar ahora, tú puedes decidir aprenderlo ahora o retrasar aprendizaje hasta que ya sea demasiado tarde ¿Vale? Bueno, te lo vuelvo a decir, porque creo que te cuesta entenderlo Tú puedes aprenderlo ahora, o esperar aprenderlo en clase, o esperar aprenderlo estudiando mañana, o el otro, o el otro, o el otro Yo te aconsejo que lo aprendas ahora, porque puedes aprenderlo ahora, y ya sabes otra cosa más Y una cosa más, y otra cosa más, y otra cosa más, y otra cosa más Y como yo no sé, si tú me vas a descubrir la cura contra el cáncer, pues... ¿No? ¿Por qué? Pero yo no soy médico Bueno, y si te gusta la medicina, y lo haces, y lo descubres, ¿qué? Vale, para eso estamos trabajando, entre otras cosas ¿Con eso no se descubre la... de ese contacto? Todos los que han descubierto algo, primero han tenido que estudiar Mucho, para descubrir algo nuevo Han tenido que aprender mucho Pero para descubrir eso no hace falta saber uno a uno Sí Es un paso necesario, igual que es un paso necesario Sabe hablar Cosas así Esto son cosas básicas En el... la armadura del conocimiento Tiene un montón de piezas Y tienes que ir poniendo piezas en ellas Más piezas pongas, más vas a saber O te puedes quedar sin saber Pero tú que quieres ser de mayor Y tú que quieres un profesor para tu hijo Un profesor que sepa mucho o que sepa poco Entonces tú, ¿por qué te pides menos a ti mismo? De lo que decís a los demás Vamos a ver, repasito Ayer vimos los paréntesis, ¿no? Y que te dije Que cuando había un más delante Se quedaba igual Entonces esto se podría escribir como 2x cuadrado Menos 3x Más 3x cuadrado Menos 2x Ahora lo ordeno Los semejantes Que son los que tienen x cuadrado Con los semejantes Y los no semejantes Con los no semejantes 5x cuadrado Menos 3x menos 2x ¿Cuánto es? Sí A ver, repite Menos 3x menos 2x Sí Sí, ¿cuánto es? Menos 1x No Ah, espera 5x No No, porque si menos y menos es más Eso es cuando está multiplicando Vamos a hacer estas 4 cuentas Con ayuda de la escalerita mágica ¿Vale? Tú pones tu escalerita Como pones que aquí está el 0 ¿Vale? Entonces Si yo sumo 3 Subo 3 perdaños Y si subo otros 2 ¿En qué perdaño acabo? En el 5 Pues entonces 3 más 2 es 5 Ahora Si yo subo 3 perdaños 1, 2 y 3 Y bajo 2 ¿En cuál acabo? En el 1 Bien Ahora Ahora Si subo 2 Pero es que no es la cuenta que Que Teníamos que hacer A ver Lo primero para mejorar es aceptar que uno se está equivocando Si no, no vas a mejorar nunca 2 menos 3 Subo 2 1 y 2 Y bajo 3 1, 2 y 3 ¿En cuál acabo? Menos 1 Y si bajo 2 1 y 2 Y luego bajo 3 1, 2 y 3 ¿En cuál acabo? 5 Ah, vale Entonces Menos 3x Menos 2x ¿Cuánto es? Menos 5x Muy bien Y cuando hay un menos delante ¿Qué pasa? Que se cambia ¿Los cartoncillos o que se cambia? ¿Qué se cambia? ¿Qué se cambia? Los signos Entonces aquí tengo 5x cuadrado menos 2x Entonces ¿Ahora qué pongo? Si se cambian los signos Aquí hay un más Eso es lo que pasa cuando tú no estudias Si tú llegas Si yo te lo explico ayer Tú llegas a tu casa Y tú no te lo estudias Todo lo que soy yo no vale para nada Porque como tú no estudias Te lo pueden explicar 500 veces Que tú no te lo aprendes Estudias un acto volitivo De voluntad Voy a aprenderme esto Y me lo aprendo No es algo que pasa a veces Si se te da bien Y otras veces no Pasa cuando tú quieres que pase Tú aprendes Si quieres aprender Si tú allí no querías aprender Porque si no te hubieras aprendido ¿Qué pongo? Menos Menos qué? Menos 2x Menos 2x Menos 2x Menos 2x cuadrado Y ahora Menos 3x No Menos 3x Pero es que no vale Decir lo primero que me salga Hay que pensar ¿Por qué hay que poner lo que hay que poner? Porque me pongo Entonces ¿qué pongo? Menos 3x Ahora sí Ahora los ordeños Los semejantes con los semejantes Y ahora 5x cuadrado Menos 2x cuadrado ¿Cuánto es? 3x cuadrado Y menos 2x Más 3x ¿Cuánto es? Menos 2x Menos 3x No Menos 2x Más 3x 5 5 ¿no? Te acabo de explicar lo de la escalera Puedes dibujar tú la escalera Y hacer esa cuenta con la escalera Dibuja la escalera Eso digo yo Esto es algo que ya has dado Se supone que tenías que saberlo Aquí se aprende Una vez Y ya está Con una vez Ya se ha aprendido Y luego se aprende otra cosa nueva Y así Venga Ahora Menos 2 más 3 ¿Cuánto es? Sí Y yo ¿No sabe cuánta o qué? Menos 2 más 3 Es que el menos 2 se supone Que no se cuenta ¿Cómo? Que el menos 2 se supone ¿Cómo que no se cuenta? Más pre-porque estás en él Tú flipas, ¿no? Es que yo nunca lo he contado ¿Perdona? Nada, José Luis ¿Qué no sabe? ¿Nunca lo ha contado o no? ¿Qué no sabe? Vale Venga No, no sabe No sé si supieran lo hubiera hecho hace un rato Venga Menos 2 más 3 6 ¿Cómo? 6 Menos 2 más 3 1, 2, 3, 4, 5 y 6 ¿Y por qué cuenta 6? No entiendo Venga ya va a servir No, venga ya tú Eso yo ¿Cuánto es menos 2 más 3? Te acabo de hacer dos cuentas de esa Por favor ¿Me dice cuánto es menos 2 más 3? Como yo lo he hecho antes Pues es 5 y 6 No Otra vez Menos 2 más 3 Baja 2 y sube 3 Es que ya llegamos a un límite En que ya 1 1 Menos más Bueno Perdona Tú no lo haces de ninguna manera Venga vale Ni de ninguna manera No lo haces bien Vale ¿Cuánto es menos 2 más 3? 1 1 4 menos 5 Si dejas de jugar con el boli A lo mejor te concentras Yo no puedo con el boli No que va No ¿Cuánto es menos 4 más 5? Menos 1 No Menos 4 más 5 es más 1 ¿Te convence ya de que no sabes? ¿O no? ¿Y ahora qué tienes que hacer para aprender? Puedes usar la escalerita ¿Cómo te han enseñado a ti que no sabes? ¿Cómo has aprendido que no sabes? Mal Has aprendido mal Y no te acuerdas lo que tienes que hacer Te enseñaron una regla ¿Cómo era la regla? Que si Con el más Si dejas los símbolos iguales No, eso es lo del paréntesis Lo de la suma de números enteros Digo MC al cuadrado no es No ¿Cómo se suman números enteros? ¿A ti te enseñaron una regla? 2 más 2 son 4 ¿No te acuerdas? No Pues escalerita al canto Cuando aprendas con la escalerita Lo habrás asimilado Y no tendrás ni que pensar Pero para eso hay que practicar Así que te sacaré ejercicio hoy Para que machaques eso Me llevo 20 minutos Para repasar una cosita